Aún recuerdo todos los caminos que a ti me llevaron Aún recuerdo esa grabadora de cassette sonando Nuestras madres sorprendidas de un cambio tan repentino Las guitarras y el rock and roll no gustan más al niño Con amor a primera vista y sin condiciones Y adolescentes que rompieron todos los patrones Rimas y graffiti inundaban los cuadernos Hace tiempo que pasó pero tengo el recuerdo fresco Y es que los tiempos cambian las costumbres y las modas Pero yo me siento atado a ti con frártimos historia Hasta que nos conocieron bien dejaron de juzgarnos Otros nos tuvieron siempre en la mira bien vigilados Tú cambiaste yo cambié, sufrimos mil transformaciones A los dos nos apresaron por un tiempo sin razones Pero la libertad siempre fue nuestra bandera Y para escapar siempre encontramos la manera Volví al barrio de mi juventud para agradecerte El que haya sido mi maestro siempre tan paciente Aunque en muchos días estuve metido por tu causa Gracias Hip Hop por enseñarme a volver a casa Yo vivo en un barrio tranquilo No es preciso que me busques Las veredas llevan la marca de mis pies Con las dudas yo te digo Si me quieres perfumar Los aromas de mi calle no se van Los aromas de mi calle no se van Llega el tiempo de reflexionar y de hacer memoria El inventario es sentimental así dijo la historia El recuento de los daños siempre me lleva a mujeres Que nunca compartieron mi gusto de pintar trenes Y es que los adjetivos llevaban a combativo Y luego ellas decían No es que eres tan distinto ¿Valió la pena o no? Siempre será la gran pregunta Sacrifiqué mi tiempo y un poco de mi cordura Pude haber sido normal como aquellas mayorías Pero nada con sentido para solitarias vidas Paso a paso reconozco que el camino fue difícil Han aumentado dramas y empeorado muchas crisis Lo sé por experiencia, por patria y por orgullo Añoramos el pasado y nos doblamos al futuro Hoy me siento como aquellos viejos que no olvidaré Con esa frase que ahora entiendo pero juro tanto Tanto que música de mis tiempos de hoy no la soporto Y los discos en vinil para mi no son un estorbo Y es que no puedo aguantar más un tema de 50 Cent Me quedé pegado a rappers como el gran Big Daddy Kane Y no sé hasta dónde llegaremos o que pase Pero contarás conmigo hasta que mi tiempo acabe Rompí la timidez de aquellos días con tu consejo Eres el predicado que faltaba este sujeto El amuleto de la suerte nunca fue una pieza de oro Respiro y sé que soy un buen hombre después de todo Aunque en muchos líos estuve metido por tu causa Gracias Hip Hop tú me enseñaste a volver a casa Yo vivo en un barrio tranquilo No es preciso que me busques Las veredas llevan la marca de mis pies Con las dudas yo te digo Si me quieres perfumar Los aromas de mi calle no se van Los aromas de mi calle no se van Contra más de mi calle no se van Los aromas de mi país ¡Cantar más de mi calle no se van T Gracias por ver el video.